Escena 3,1 Prima y Tercer Intento Un día recuerdo aquellos días Que nos dicen melas o de utopías Cuando una crisis era discutir con tu mejor amiga Y al final no aprobar el examen de Inés Sigo echándome menos aquella vida Cuando queríamos cambiar el mundo Con una cita de Nietzsche o de Cannes O con una simple canción de U2 Vendrá la revolución Y nuestro mundo sería un lugar mejor Y míranos aquí viviendo Huyendo del tiempo, buscando el momento Míranos aquí sintiendo que ya empieza la cuenta atrás Y aquellos días no volverán Míranos aquí, aún seguimos aquí Míranos aquí Míranos aquí, aún seguimos 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 aquí No, pero no, yo no me rindo y si me caigo me vuelvo a levantar Y siento que llega el momento de conseguir que mis sueños se vuelvan realidad Y míranos aquí, conseguimos aquí, míranos aquí Y míranos aquí viviendo, huyendo del tiempo, buscando el momento Míranos aquí sintiendo que ya empieza la cuenta atrás Y aquellos días no volverán Míranos aquí, conseguimos aquí, míranos aquí La, 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 la Míranos aquí, 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 míran